El pasado fin de semana la Sociedad Mexicana de Ingenieros de Oaxaca organizó su tradicional cuadrangular de fútbol 7, el cual tiene como objetivo contribuir en la promoción del deporte entre los ingenieros oaxaqueños. Las canchas de Río 7 recibieron a las escuadras de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, MBM Televisión y dos equipos de los organizadores la Sociedad Mexicana de Ingenieros de Oaxaca, los cuales enfrentaron a los dos invitados en duelos que sacarían a los finalistas para esta edición. Con partidos muy parejos, los invitados terminaron venciendo para sorpresa de algunos y deleite de otros a los organizadores. En la final se encontraban los actuales campeones LASEMIC para enfrentar a MBM Televisión, que capitaneaba al productor de deportes Alfredo Canseco. En un duelo de toma y daca, MBM y LASEMIC se brindaron en el terreno de juego. Con buenos goles, atajadas y errores que pudieron marcar el rumbo del partido, la final culminó con un marcador parejo. Con seis goles por equipo, la final se tuvo que definir por la vía de los tiros penales, donde en par de oportunidades, MBM tuvo en sus cobradores el campeonato. Al final, los cobros fueron mal ejecutados y eso lo aprovechó la escuadra rival para conseguir el triunfo. 3 a 2 ganó LASEMIC en la tanda de penales y de esta manera se mantiene como el monarca del cuadrangular de fútbol 7 de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Para culminar este encuentro deportivo, el ingeniero José Marcos Matus Pérez, presidente de dicha sociedad, entregó reconocimientos tanto al equipo campeón como al segundo lugar. El licenciado José Cruz Urbieta, secretario general de LASEMIC, recibió el reconocimiento como equipo bicampeón, mientras que el licenciado Víctor Nakash García, director general de MBM Televisión, fue quien recibiera el reconocimiento por la destacada participación de su empresa, subcampeona del cuadrangular. Con palabras de agradecimiento y con la promesa de que se buscará que este torneo crezca año con año de parte del ingeniero Matus Pérez, finalizó esta convivencia deportiva. Informó para MBM Deportes, Pablo Másquez.